El fuerte de la biblioteca son las donaciones, o sea, la mayor parte del catálogo, que es un catálogo muy amplio, tenemos casi 8.000 libros, y son donaciones, lo cual mantiene en funcionamiento y en vida la biblioteca misma. Y al mismo tiempo este tema de traer donaciones, etc., las personas que lo traen suelen, al ver que acá tienen continuidad, su funcionalidad, revalorizarlo. Que es más o menos lo que ahora se está viendo con el tema de, si bien lo digital está en todos lados, también trajo como contraparte, pero paradójicamente es un beneficio, la revalorización de los libros físicos y de la lectura del medio físico que es el libro, porque es el medio de transporte de la información, más antiguo que hay. Entonces eso trajo mucha actividad a la biblioteca, muchos socios, mucha consulta en sala, y mucha consulta de chicos chiquitos tenemos. Bueno, hoy no es el día más indicado, pero tenemos a diario chicos de primaria que vienen por voluntad propia, por interés, vienen a consultarnos sobre libros y les prestamos el lugar para que puedan chusmear, para que puedan leer, todo lo cual nos tiene a todos los voluntarios, que somos varios voluntarios, yo no soy el único, nos tienen muy contentos con eso. Bueno, qué importante esto y sobre todo me imagino que pasa en las escuelas y en la casa, esto de fomentar la lectura, fomentar los libros, creo que es esto, que no se vaya perdiendo, entendemos que la tecnología ahí va siendo de alguna manera una competencia, pero lo que se busca es que no se pierda sobre todo el hábito de leer, y lo que eso implica en los más chiquitos me imagino la imaginación y muchas otras cosas. Claro, por supuesto, sí, el estímulo de la imaginación, el estímulo del ejercicio de pensar, de expresarse, porque leer tiene uno de los beneficios principales que te da, en términos de lenguaje, te da muchas palabras para expresarte, entonces uno puede ser más preciso, prolijo y puede darse a entender muchísimo mejor, y más que nada en los chicos. Y en cuanto al tema de la tecnología, creo que nombraste competencia, se entiende generalmente como una competencia, pero puede ser complementario, porque el libro físico, supongamos, la típica situación en la cual se te rompe el celular, se corta la luz, la energía cesa. Bueno, el libro físico sigue estando ahí, y es un ejercicio, la lectura, un ejercicio íntimo que tiene que ver con uno mismo y con el autodesarrollo, que es imprescindible y también es invaluable prácticamente.